¿Cómo amanecí hoy? Bien, bien. ¿No? ¿Qué amanecí? Muy cansado. Amanecí cansado, pero ya me aliviané. ¿Sí? Tú nomás te levantaste y te peinaste, ¿va? Sí, claro. No, pues está bien. ¿Qué pasa también con mis amigos? A ver, platicame, ¿por qué cerraron EMSA? A ver, tú que sabes todo. El cerrar EMSA fue porque falta de gente y porque se acabó el contrato. Eh, pero cerraron varias EMSA, ¿no? ¿Nomás esa? ¿Cuál es? Cerraron más EMSA. ¿Por qué? Pues es lo que quiero saber, ¿por qué? No, nomás este. No, pregunta para que vea, cerraron más tiendas EMSA. No todas, pero... ¿Por qué es las 5 del sol, no sea? No sé, no sé. ¿Qué hay de novedades o qué? Amigo, amigo. Así lo hemos pasado con la ESMARcita de él. ¿Y sabes este caso? A ver, es un gym. Ah, bueno, sí sé dónde está, pero ¿a poco ya la cerraron? Uy, desde hace mucho. Ni cuenta me fijé. No, es que ya no existe ESMARcita de él. Yo porque ahí un día pasé para pasar a fe y... ¿Y ahora qué hay ahí, entonces? Un gym. Ah, sí, pues está muy grande el gym. Pero a simple vista van a estar en forma de ESMARc, pero es un gym. ¿Tú qué crees que pongan aquí, en EMSA, aquí? ¿En EMSA, ahí? Sí. No, no sé, un del sol. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Por qué? ¿Pero sabías que el del sol viene siendo la competencia de EMSA? La competición, sí. ¿Sí, amigo querido? Así es. Que tanto quiero. Y no... Pero, ¿sabes? Y no sé, y me preguntas, ¿desde cuándo tienes EMSA? ¿Desde cuándo? Noviembre 2018 o diciembre. Nah, hombre, ya tiene más fácil. Yo estuve ahí cuando inició EMSA. Inició en diciembre del 2008 y el 6 de enero fue el ESMARc. ¿2008 dijiste? Sí. Ah, sí. Y primero fue el EMSA, porque los asesores querían que abrían EMSA, y luego siguió el ESMARc. Sí, sí, sí. Así es. Se fueron años de recuerdos. Me acuerdo que había un doctor que me causaba miedo. Oye, ya grabó mucho, ¿no? Y chiquita, nada. Si cierran el ESMARc, va a ser más casas de tráfico de lo que ya estaba. Porque aquí lo tienen todo. Así es. ¿Y ahí el centro comercial es para cuándo va a estar o qué? Ni se sabe. Ya van a estar a un resto. Ah, mira. ¿Quién es ese? ¡Sácalo, Talibán! ¿Dónde? Mira. Uy, oye. Es el que le compré esos panes. Me mandó a comprar esos panecitos. Eh, no le des, no le des. Dice que te dio uno, que te lo regaló. Allá es mi talibán. Lo quiero, lo quiero mucho. Sí, están rellenos. Están muy buenos. Los dedos. Los quiero mucho. En los dedos. El otro. Sí, ya agarré este. Yo agárralo, me voy a tener miedo. Yo le voy a agarrar a otro, como quieras. Sí, agarra otro. Sí. Agárame, voy a agarrar esto porque se me gustó mucho. Y te les hice los regalos, casi. Bueno, los quiero mucho. Órale. ¿Qué la pasas, amigo? Córtate bien. Sí. Agárame, voy para adelante. Sí, dale para adelante, mi mejor amigo.